Semi-inconsciente fue trasladado al Hospital General un albañil que se trasladaba a su trabajo cotidiano a bordo de su bicicleta, pisando una piedra lo que hizo que perdiera el control de la bici y cayera al suelo, pegándose fuertemente en la cabeza. Personas que corrían esta mañana sobre el bulevar ferrocarrilero solicitaron el auxilio de socorristas de la Jus Roja para atender a una persona que cayera de la bicicleta y se encontraba inconsciente, tirado en el pavimento. A la llegada de los paramédicos, de inmediato le brindaron los primeros auxilios, trasladándolo a un hospital para su valoración médica. Testigos de los hechos mencionaron que repentinamente observaron cómo el señor cayó al suelo, percatándose que estaba inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron el auxilio de una ambulancia. El hecho se suscitó en el Boulevard Ferrocarrilero entre Centenario y Quesada.